El hijo de Yolanda y Adrián tiene 7 años y una discapacidad del 51%. A partir de este curso empezaron los problemas en su colegio, donde afirman quieren derivarlo a un aula en clave en otro municipio en contra del criterio de la psicóloga. A nosotros nos cuentan que Raúl está solo en una mesa. Si más recibimos un parte, que en los términos que está escrito ese parte realmente no es para un niño que tiene una discapacidad reconocida. Cada vez hay más alumnos que requieren de profesorado de refuerzo para promover la inclusión como marca la ley. En los últimos 5 años ha aumentado un 21% y no todos están preparados. No es justo que al final tengan que pagar siempre los niños por la escasez de recursos. Lo ideal sería que dentro del aula ordinaria, si hay uno, dos o incluso tres niños con necesidades especiales, que hubiera no un profesor, sino dos. Necesita 12 horas y media a la semana de profesor especial y solo está recibiendo 5 horas semanales. Y eso nos hemos enterado a final de curso. No dicen que no hay recurso. La Consejería de Educación está a la espera de recibir informes más detallados de inspección educativa sobre el caso. Los padres, por su parte, siguen luchando y plantean cambiar al pequeño a un centro con un proyecto específico de TEA.